El Grupo SACER impulsa la digitalización con el proyecto GEOS. Un nuevo modelo de trabajo que garantiza la gestión eficiente de los proyectos y asegura la homogeneidad en la gestión simplificando y automatizando los procesos. Con este proyecto lo que buscamos es un sistema, es una herramienta que integre la gestión completa de la obra, desde su origen hasta el final. Me refiero a que el GEOS interviene desde el primer máster que se hace, que tiene que estar íntimamente ligado con la planificación, pasando después por la gestión del contrato, los expedientes nuevos, las reclamaciones, el aprovisionamiento, el control de la maquinaria, el control de la mano de obra. GEOS, dentro del proceso de digitalización de SACER, es uno de los procesos más importantes y yo lo identifico con un cambio en la manera de gestionar todo el control de la obra. Los orígenes parten de una necesidad de las obras de tener un sistema que englobe todo lo que las obras necesitan controlar. En el diseño de la herramienta han participado gente que está trabajando en las obras o que ha hecho obras. Entonces la herramienta responde perfectamente a las necesidades que tienen las obras de control. No es una herramienta descentral, es una herramienta de la obra. El CEOS ha pasado ya su fase de piloto, se ha hecho una obra en Portugal y ahora mismo está en expansión. Es una realidad y de momento estamos en España y en unos meses va a seguir la misma expansión que lleva Bambú. Se va a expandir a países como Chile, como Colombia y dentro de un año esperemos que sea una herramienta universal para toda la compañía. GEOS ha supuesto un gran desafío para el desarrollo de negocio de SACER Ingeniería e Infraestructuras, convirtiéndose en la pieza central de la digitalización. Cubre los procesos de gestión diaria del proyecto en la obra, tanto a pie de obra como a nivel corporativo, facilitando el acceso a la solución a través de diversos dispositivos móviles. Se establece una forma de trabajar común, con procesos uniformes para todas las obras formados por un conjunto de procedimientos, reglas, elementos y estructuras de información a través de las cuales se estandariza y normaliza la gestión de obra del grupo. La nueva solución, desarrollada internamente desde la Dirección de Tecnología y Comunicaciones del grupo, sustituye las herramientas actuales de control y gestión en la obra, mejorando la unificación del trabajo en una plataforma central dentro del mapa de aplicaciones de obra, ofreciendo mejor visualización del control económico de todos los proyectos e integrándose con el resto de soluciones de SACER, BAMBOO, LOGA, SAP HCM, etc. GEOS contribuye activamente a la optimización de los costes, permitiendo extraer previsiones fiables y al conectar con BAMBOO se consolida la función administrativa en la obra, enlazando la información de gestión con la información financiera y contable. Cuando hablamos de gestión eficiente en obra, nos referimos a los cuatro ejes que componen el proyecto y que nos ayudan, por un lado, a conseguir ser más rentables, llevando un riguroso control de costes basado en la gestión de los medios propios y los contratos con el proveedor, y por otro lado, centralizar toda la gestión del contrato con el cliente y sus variaciones. Con GEOS conseguimos una gestión integral de la obra, con información centralizada en tiempo real relacionada con las operativas que manejamos, simplificando considerablemente nuestra función. GEOS nos permite trabajar de manera unificada, aprovechando las sinergias y las buenas prácticas del grupo. Es una herramienta en continua evolución y mejora para adaptarse a las necesidades de las obras. Para ello, se integran nuevas funcionalidades periódicamente. Bueno, es una nueva herramienta software que nos va a permitir estandarizar el seguimiento económico de nuestros proyectos. Ahora utilizamos distintas herramientas en la compañía, cuatro concretamente, y vamos a conseguir tener una sola. Realmente es la capacidad de evolucionar y de adaptarse a los distintos proyectos, productos que realmente hace la compañía. Tener a disposición una herramienta muchísimo más fiable. Desde el punto de vista del control económico de los proyectos, la fiabilidad del dato va a ser muchísimo mayor. Con GEOS damos un gran paso para mejorar nuestra manera de trabajar. Nos permite ser más ágiles, más autónomos. Realmente es una herramienta que nos ofrece la información completa de la obra y en todo momento y en cualquier lugar. El proceso de control en la gestión mejora significativamente, ya que nos permite planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de los proyectos de manera más coordinada. Una de las características más destacadas del proyecto GEOS es que es un proyecto de colaboración. Se ha consolidado un equipo de trabajo, formado por profesionales de distintos departamentos de negocio, junto con la Dirección de Tecnología, con el objetivo de aportar valor al proyecto de manera multidisciplinar y contribuir a su exitosa expansión y adopción. GEOS impulsa la digitalización y modernización de Sacín Ingeniería e Infraestructuras. El cambio ha empezado.